Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Remedio natural para expulsar miomas uterinos sin cirugía. Las mujeres sufren de diferentes problemas en su aparato reproductor. Uno de los más comunes son los miomas, que son pequeños zumores que se forman en las paredes del útero, por lo general no representan un gran peligro ya que suelen ser benignos. Sin embargo, es importante controlarlos para evitar que se propaguen. Según algunas estadísticas una de cada cinco mujeres padece de miomas uterinos durante su época de fertilidad y cerca del 50% de las mujeres pueden padecerlos después de los 50 años. Cuando se piensa en miomas se asocia directamente al cáncer y eso no es así. La mayoría de las mujeres con miomas jamás desarrollan cáncer. Es muy común que existan tratamientos clínicos que nos ayudan a eliminarlos del cuerpo, sin embargo, estos tratamientos son invasivos y muchos de ellos tienen efectos secundarios para el organismo. Las mujeres deben cuidar su salud de forma integral y por eso hoy te presentaremos un remedio casero que te permite expulsar los miomas de manera natural. Elimina los miomas sin necesidad de una cirugía. Es importante conocer los síntomas de los miomas uterinos para poder atacar el problema a tiempo. A continuación te mostramos los signos de alerta más frecuentes, dolor pélvico. Malestar agudo en la parte baja de la espalda. Sangrado abundante durante la menstruación. Dolor durante las relaciones sexuales. Sangrados fuera de la época menstrual. Dolores menstruales muy fuertes. Los miomas varían en cuanto a tamaño y forma. Siempre es bueno acudir a un especialista que nos informe acerca de nuestro estado y si saber qué tan avanzados están. Algunos desaparecen solos, otros deben ser expulsados y algunos necesitan obligatoriamente de una cirugía. Pero no te preocupes, vamos a ayudarte para que no tengas necesidad de entrar a quirófano. Métodos naturales para eliminar los miomas por completo. 1. Té verde. Según los expertos, se deben tomar de 2 a 3 tazas de té verde para inhibir el crecimiento de los miomas. 2. Aceite de ricino. Uno de los remedios caseros más populares para tratar los miomas es mediante la aplicación de una toalla o paño empapado en aceite de ricino sobre la zona abdominal y la aplicación de calor sobre el mismo. No es recomendable en caso de que esté tratando de quedarse embarazada así como durante el periodo menstrual. 3. Ejercicio. La práctica de ejercicio de forma regular es beneficioso para la salud por muchos motivos así como ayuda a reducir los síntomas del mioma y el tamaño de los mismos. 4. Vinagre de manzana. El consumo de vinagre de sidra de manzana ayuda a eliminar los miomas y a reducir los síntomas que producen. Tome una cucharada de vinagre de manzana diluida en un vaso de agua. 5. Alimentos ricos en calcio. Según algunos estudios la leche puede reducir la incidencia de los miomas así como el calcio puede ayudar a frenar la proliferación de células cancerosas. 6. Pescado. Las sardinas, el salmón, el atún, o el harén que deben estar incluidos en su dieta ya que contienen ácidos grasos omega-3 que ayudan a prevenir la inflamación provocada por los miomas lo que contribuye a reducir los síntomas de dolor que produce. 7. Soja. Contiene fitoestrógenos, compuestos químicos que se encuentran en los vegetales y que son similares a los estrógenos. Con suficientes fitoestrógenos, los miomas pueden desaparecer de forma natural así como se pueden prevenir la formación de otros miomas. 8. Ajo. Una de las formas naturales y más sencillas de hacer que desaparezcan los miomas es mediante el consumo diario de 2 a 3 dientes de ajo ya que sus propiedades tienen la capacidad de tratar los miomas así como otros tumores. 9. Frutas y verduras frescas. El consumo de frutas y verduras frescas es la mejor fuente de proveer al cuerpo de nutrientes para lidiar con los miomas. Se cree que una de las causas por las que se desarrollan los miomas son las hormonas del cuerpo, y la fibra que contienen tanto las frutas como las verduras ayuda a equilibrar los niveles de las hormonas. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos.